de los siguientes días. Temperaturas actuales llegando a los 44 grados para la ciudad de McAllen, 43 para la ciudad de Rio Grande City y mire que del otro lado de la franja fronteriza se reportan 6 grados para la ciudad de Reynosa y Miguel Alemán. Para mañana esperamos que afortunadamente esas temperaturas estén recuperando un poco más. También seguimos viendo que se presenta un poco de lluvia aislada por mayor parte en este momento moviéndose sobre la zona donde de hecho se presenta el monitor de sequía un poco más grave donde nosotros vimos ese color rojo hace unos momentos y también podemos apreciar que se presenta esa actividad de precipitación sobre la zona costera. En este instante vamos a acercarnos un poco más para ver dónde exactamente se está concentrando esta lluvia muy cerca de Nuevo Faltón al igual que también muy cerca de Roma. Como le comenté, porciones de los Fresnos, Puerto Isabel y Brownsville recibiendo lluvia. Así que mi compañera Daisy al irse a casa esta noche ella estará posiblemente viendo algunas calles mojadas. Mire dónde estos acumulados de precipitación se han concentrado. Por mayor parte se presentó esta lluvia un poco más fuerte sobre el oeste de nuestro valle dejando hasta media pulgada de precipitación. Recibimos algunas ligeras lloviznas a lo largo de la ciudad de McAllen, Edinburgh, pero no lo suficiente para poderse marcar en nuestro radar. Pero como lo platicamos, para mañana un día un poco más agradables, esas temperaturas finalmente como máximas estarán llegando a los 60 grados. Pero aún será una mañana fría con posibilidades de lluvia dispersa a través de nuestro sector ya para el mediodía, esas temperaturas llegando a los 56 grados, un poco nublado, fresco a las 5 de la tarde. Puede que podríamos ya finalmente estar humbiendo un poco de sol. Así que bueno, estaremos esperando que posiblemente ese cambio pronto esté llegando. Para su pronóstico de playa durante los siguientes, las siguientes horas para el día de mañana. Mire que estaremos viendo condiciones muy frías y también nubladas a lo largo de ese sector, llegando a los 53 grados durante la mañana. Un poco más cálido durante horas matutinas a comparación de lo que estamos esperando aquí en la ciudad de Huesaco. Eso es debido a que se presenta esa zona muy cerca del mar. Esa agua aún se presenta un poco más tibia que las temperaturas que estamos viendo aquí en Casita, lo cual provoca que se sienta un poco más cálido en ese sector. Para el mediodía, aún en la zona costera se podrían presentar algunas ligeras lluvias aisladas. Note como esas temperaturas para los siguientes días seguirán elevándose a presentarse realmente agradables. Muy, muy bonitas para el sábado en los 70 grados, 77 para el domingo. Vemos un pequeño descenso para el lunes, debido a que otro frente frío estará avanzando a través de nuestro sector. 80 para el martes y estamos anticipando que bueno, esas temperaturas se presenten ya un poco más cálidas para el inicio de la próxima semana. Note como esa posibilidad de lluvia aún puede continuar para mañana por la mañana de hasta un 40 por ciento por la noche. No esperamos posibilidades de lluvia durante el día. También del viernes se presenta esta posibilidad muy, muy baja y también se descarta para este sábado, lo cual es muy buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre este fin de semana. 42 grados como mínimas para esta noche. Para los siguientes siete días, esto es lo que usted puede esperar. Temperaturas en el rango de los 60 para mañana, 63 para el viernes. Vemos que estamos ascendiendo a temperaturas más agradables para este fin de semana y continuamos ese patrón para los siguientes días.